En los pagos entrerrianos, jardín de mi litoral, la figura del mensual en el campo es soberana. El canto del gallo es diana, que los hace levantar, las espuelas al sonar, van delatando la hombría y a primera luz del día se alistan pa' trabajar. Con barbijo en el sombrero, tirador reventilazo, pincha que si bien hay caso, envidio un estanciero. Nació para ser campero, su misma sangre lo apura, desde que son criatura, son amigos del fogón y llevan por tradición un facón en la cintura. Así es, compañero de la helada, de la lluvia y de los vientos, no conocen abatimientos que por dura la jornada. Nunca se quejan por nada, aunque sufran un recargo, si el día se le hizo largo, es el destino mensual, que solo hablas de algún mal, si te falta el mate amado. Sin hacer ponderación, me gusta elogiar tu prestancia, sos adorno en las estancias y orgullo para un patrón. Aunque naciste papión, nadie esa gloria te quita, porque en tu pecho palpita un corazón argentino recorriendo los caminos y chiblando una chamarrita.